Miley se cansó de la casta política kinerista en el Congo Urbano, digamos o sea el lejano oeste llamado por algunas personas Buenos Aires. Javier se la repudió contra la casta política de la zona principalmente por lo que pasó contra los laburantes colectiveros por la represión a los tipos cuando no hicieron nada de extrema gravedad, porque era escarcelable la golpiza a Bernie. Y como no sé, un año y medio de prisión creo que podrías tener, pero no le hicieron nada aparte de fajarlo, no tendrían que ir en cana, tranquilamente salen ahí lo más bien. Literalmente el ministro Rambo nos toma el pelo de una manera impresionante porque dijo hace poco que el presidente salvadoreño le robó las ideas que tiene el tipo en la cabeza para la provincia de Buenos Aires o para el país y lo está implementando hoy en día en El Salvador, cualquiera. Eso de meter preso a todos los cacos, hacer más cárceles y todo eso, todo lo que había hace Bukele. Nada más le dejo de la realidad porque los laburantes cuando golpearon a Bernie aclamaban por un Bukele para Argentina. Se ve que no lo teníamos con Bernie y era todo totalmente mentira, puro show y humo tenemos nada más. Mirá lo que dice Javier Milley. ¿Estás a favor de esa medida? No, no estoy a favor. O sea, eso va contra la libertad, eso nos retrotrae a momentos muy complicados de la historia argentina. Y eso no se arregla de esa manera. Es decir, eso no se justifica de ninguna manera y además no arregla nada. O sea, nosotros concretamente estamos trabajando en todo un plan sistemático con el tema de la seguridad. O sea, vos no lo podés tomar con cosas aisladas. Entonces, por ejemplo, nosotros planteamos que hay que ir a una nueva ley de seguridad interior, una nueva ley de defensa nacional, una nueva ley de inteligencia. Necesitas trabajar sobre el código penal y sobre la parte procesal del código penal. Necesitas reformular el sistema carcelario. Y además tenés que tener reformas en otras partes del sistema, ya sea la economía, para que además te ayude a que eso funcione mejor. Entonces, la verdad es que recurrir a ese circo me parece nefasto. Y lo que uno tiene que mirar estas cosas, lo tiene que mirar desde una perspectiva estructural, no desde la perspectiva puntual. Porque, ojo, porque en realidad lo que le pasó a Bernie, siendo una de las personas que más contacto tiene con la gente, están dejando de manifiesto, básicamente, el hartazgo que tiene la gente con los políticos. Es decir, esto es un tema muy delicado, aclaro porque es un tema delicado. A ver, la gente está harta de los políticos. Es decir, acá lo que hay que entender es esto. Argentina entró en el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy está 140 al tipo de cambio paralelo. Tenés 40% de pobres, 10% de indigentes, que significa que en el país de los alimentos, que se produce alimentos para 400 millones de seres humanos, que la presión fiscal es del 60% en el campo, en realidad es más. Quiere decir que el Estado se lleva el alimento de 240 millones de seres humanos y hay 5 millones de argentinos que no le alcanza para comer. Listo, ahí tenés un problema grave. Y ¿sabes lo que está pasando? Que la gente se da cuenta. Se está dando cuenta que los políticos son los enemigos. No la política, los políticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No pueden pisar el territorio, se los comen crudos. Es decir, si son conocidos, son hinchados. ¿Vendés? Porque la gente se dio cuenta que vos te rompes el lomo laburando todo y cada vez te va peor y los únicos tipos que progresan acá son los políticos. Frente a esa situación, por eso nunca hay que subestimar al quiserismo rápido de reflejos, ¿qué hizo? Fue, salió de una manera verdaderamente bestial contra los colectiveros, una cosa verdaderamente demencial, y después sale con esto. Es decir, lo que está diciendo es no se te ocurra tocarle el poder a la política, o a los políticos en realidad, porque te van a caer con todo el peso de la violencia del Estado. Eso es lo que está diciendo eso. Eso es lo que está diciendo la respuesta posterior a lo que le pasó a Bernie en la calle. Eso es lo que está mostrando ese cacheo, es la respuesta de la casta política frente a una situación donde ven amenazado su fuente de ingresos, porque es lo que hay que entender. Para los políticos, esto es una fuente de ingresos, se pueden prestar el poder con los de enfrente, pero ninguno suelta el queso. Será, tendrá un queso más grande o más chico, pero no lo sueltan. Bien, Milay, nadie suelta el queso. Toda la casta política piensa en los curritos y nadie ataca demasiado al otro bando. Por ejemplo, el día de hoy tenemos al pelado siniestro de la reta, siniestro totalmente jarre al sucio, pero recontra sucio el tipo, que literalmente quiere un desdoblamiento en las elecciones de Cava con las nacionales, porque Milay puede arrastrar votos de Marra, por ejemplo, sacar el 30 y pico por ciento y ayudar a Marra para que consiga más legisladores en Cava, el tipo. Y si consigue más legisladores de cierta cantidad de legisladores en Cava, Javier Milay, peligra el monopolio de la reta con los legisladores de él, porque ahora tiene mayoría. Si Milay saca 30% por ahí en Cava y peligra el curro de la reta ahí en el lugar y no tiene el monopolio, no tiene el monopolio de los curros, ahí es donde más se financia el tipo. Todo un desastre. Si esto lo hacía Milay, era el facho neoliberal del mundo. Yendo al tema Bernie, el payaso este no sé si va a renunciar a la fuerza porque la jefa condenada le dio un baile morboso y le bajó una línea con lo que tenía que hacer. Probablemente este show contra los colectiveros deteniendo, ahí mandando ahí el ejército, pero no sé qué para una detención de película, fue mandado por la jefa para mí, bajada de línea a Bernie. Bernie había dicho unos días antes de la detención y poco después de que lo fajaran que no iba a iniciar acciones judiciales, pero luego de una apretada de Cristina al parecer se le acomodaron las ideas. Es todo un desastre, juegan con la gente y se cansaron de todo la verdad. Sigan tirando de la cuerda que se les va a reventar en la cara todo esto y se les termina el choreo a todos.